Hola, soy Noelia y es mi hija Giselle y juntas tenemos un emprendimiento. Compartimos emprendimiento madre e hija, toque final San Juan se llama, hacemos todo a mano. Nos dedicamos de esto hace más o menos un año, venimos realizando estas tareas, las compartimos, nos gusta y más nos gusta que les guste a ustedes. Trabajar juntas es lo mejor que nos pasa, compartimos mucho tiempo no solo madre e hija, sino a través de las manualidades. Claro, a mí personalmente me hace muy feliz. Tener este emprendimiento y hacer esto con mi hija me hace muy feliz. En simples palabras, es así. Generalmente yo soy la de las ideas y ella es la que hace el trabajo. Sí, los mejores son los míos, para el que me acordaré. Pero lo peor que me puedo hacer es hacerme armar una tarea que me llevó dos, tres días. Pero bueno, yo sé que para bien, o sea, no pasa nada. Pero sí, las rabietas y todo, se me pasa. Donde hay amor, todo se puede. Así que es fácil lidiar con eso. Así que sí, nos conectamos muy bien en eso, en el trabajo, en hacerlo. Así que en eso hasta ahí es bárbaro. No tenemos quejas aún. Vamos bien. A pesar de la diferencia de edad que tenemos, nos complementamos bien haciendo, como sociedad nos complementamos bien. Madre e hija, hasta ahora no tenemos problemas. No, me viene bárbara porque ella lo que es redes sociales la maneja muy bien. O sea, yo ya estoy para seguir tejiendo. Dividimos las tareas. Claro, esa es la idea. Ella actualizada y yo por ahí con lo mío, es un touch. Y podés ligar estas dos cosas. Así que está muy bueno fusionarlas.